Bueno, los hechos políticos que ocurren en la Argentina generan estos cambios, estas proyecciones inmediatas. Uno pasa a ser de estar en el fondo del mar, al minuto pasas a levantar fuertemente el protagonismo. Bueno, le pasa al gobierno con el tema de lo que ocurrió hasta hace unos días con una fuerte crítica respecto que sigue habiendo, pero que sigue sin encontrar una solución respecto de la situación económica, el aumento de tarifas, lo que tenía que ver con esta discusión del Consejo del Salario, las jubilaciones, una serie de temas candentes, sobre todo el aumento de tarifas que venían para septiembre como una bomba, y que de golpe cambia un poco la perspectiva, o por lo menos quizás sea la perspectiva periodística que nosotros vemos. Mucha gente sigue molesta por la situación económica y por el desempleo. Pero la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, un remisero del exfuncionario Roberto Barata del kirchnerismo, y que terminó denunciando o dando un panorama de una ruta de la corrupción del gobierno anterior, que hay que comprobar, por supuesto también, pero en este caso el fiscal y el juez, en este caso el juez Bonadio por supuesto dijo que hay pruebas suficientes con estas anotaciones como para juzgar. Esto puso nuevamente un elemento que al gobierno, si se quiere, le levanta mucho el perfil, que tiene que ver que es mostrar la corrupción del kirchnerismo. Y en el medio de eso estaba, sin embargo, este comentario de por qué nunca aparecían los corruptos del lado oficial, del lado actual. Y uno de esos hombres cuestionados y mencionados en este vaivén de cosas era Ángelo Calcaterra, nada menos que el primo del presidente de la Nación, un hombre vinculado a la obra pública y del cual se hablaba de que había hecho, había efectuado coimas y había participado en muchas adjudicaciones de obras públicas. Bueno, finalmente Calcaterra declaró ayer, en una categoría rara, pero tiene que ver con como imputado colaborador, estos son temas que se tienen que analizar con la justicia para ver si esto es un procedimiento serio o no. Calcaterra se presentó, es un imputado colaborador, fue y dijo que en realidad él estaba forzado a hacerlo, que el kirchnerismo lo extorsionó, que tenía que hacerlo, que si no peligraba a su empresa, una serie de cuestiones. Es decir, se victimizó, con razón o no, se victimiza y enseguida al entrar en este régimen de imputado colaborador, el juez Bonadio lo dejó en libertad. Estos son procedimientos realmente relativos porque acá lo que hay que averiguar es de cada uno, no vale solamente declararte que diste una coima, también hay que probar en qué condiciones si vos quisiste darlas, cuáles son las situaciones de fondo, y menos con los empresarios que siempre, en este caso se pueden presentar una lista de empresarios que digan que no tuvieron nada que ver y que ellos fueron forzados por la vida, no sé, esto es muy relativo, también el delito le escupe. Cuestiones que esto, a Mauricio Macri en lo que tiene que ver, igualmente en lo que tiene que ver con el tema de ser un hombre que deja hacer a la justicia y que levanta el piné respecto de, se marca la diferencia que venía cuestionada respecto de cambiemos con otras fuerzas en el sentido de poner la vara sobre la honestidad, le vuelve a levantar a Macri el perfil. Algunos dicen que marzo va a ser un mes decisivo para Macri para decir si se presenta o no a la reelección, en este momento está en una carrera presidencial, no tenga duda con sus declaraciones y con todas las cosas que están pasando, pero en marzo dicen que esto se mide. ¿Qué va a prevalecer? Y esto es lo que tenemos que prever de acá al futuro. ¿Qué prevalece? ¿El perfil de la justicia y este volver a posicionarse por encima de todos respecto de la honestidad o la situación económica que no encuentra salida? Esto es lo que el Presidente va a tener que tener en cuenta y la gente le va a decir con sus encuestas y con su opinión.